Te lo pedimos Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Siete días de huelga de hambre y 38 decesa de actividades completa el personal asistencial del hospital Rosario Pumarejo de López, quienes pese al cansancio físico y mental por lo que atraviesan, mantienen la fortaleza necesaria para seguir exigiendo el pago de los 11 meses de salario que les adeudan. La noche de ayer domingo 9 de agosto, los profesionales de la salud tuvieron una iniciativa de encender varias velas en el centro hospitalario como sinónimo de esperanza en esta dura situación económica en la que atraviesan. En la asamblea general que realizaron hoy en la mañana, los que lideran la manifestación decidieron cerrar el acceso al centro asistencial debido a la inconformidad que les aqueja por los malos manejos administrativos de la gerente Jacqueline Enríquez. Frente a esta situación, el secretario de Salud departamental Hernán Vaquero aseguró que al hospital el gobierno departamental le girará 3 mil millones de pesos. Además, habló sobre el panorama financiero el Rosario Pumarejo de López. Las vigencias son 2016, 2017, 2018 y 2019. 45 mil millones que pretende el hospital en facturación, de los cuales 24 mil no están radicados. Ya eso baja a 20 mil millones de pesos y 10 mil de esos 20 mil son población migrante, deuda que no corresponde a la Secretaría de Salud, sino a la nación. La Secretaría de Salud asume la auditoría, la radicación y pues el cobra a la nación. Y de los 10 mil que son la población pobre no asegurada, que es la población responsabilidad del departamento del Cesar, que también son facturas que se someten a auditoría y a procesos de radicación habitual. Siempre tenemos muchas opciones, pero yo esperaría la positividad mañana del viceministerio con respecto a los recursos por resolución 753. Y en el momento que tengamos una negativa, nosotros daremos también público el plan que se avecina para poder darle solución a cada uno de estos pasivos laborales.